El complejo Aini está situado en Capilla del Monte y alberga un jardín y un centro de spa. El Cerro Uritorco se encuentra a 5 kilómetros. También hay wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos disponen de zona de estar. Algunos alojamientos también cuentan con terraza y diagonal o patio, con vistas al jardín. La cocina está equipada con nevera. El baño es privado e incluye artículos de aseo gratuitos. Se facilita aparcamiento privado gratuito. El aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Ambrosio L.B. Chica-Tarabella, se encuentra a 59 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.